Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de nuevo a Call of Duty, ya lo sé, tardo un huevaco en subir vídeos, ¿vale? Así que espero que os guste el vídeo, normalmente ya sabéis, reproducciones, más o menos unas 30-40 reproducciones en el vídeo, o sea que, bueno, está bien, me gusta Vamos a dejar la mina trampa por ahí y os digo el motivo por el cual cada vez me está costando más subir vídeos Bueno, uno de ellos, los que sigáis el canal ya lo sabéis, ojito la mina trampa, ahí está Y es que me cambié de trabajo, estoy en una empresa súper guay, pero me quitan muchísimo tiempo de mi vida personal Y por otro lado, es que hace poquito me he tenido que cambiar de coche y el motivo es, bueno, es que mi coche ha estado un poco fastidiado, ¿sabes? Y además gastaba un huevaco, ojito, dejamos esto por ahí, perfecto Vale, entonces, lo que os decía, eso, me he cambiado de coche, me he comprado un Kia Sportage, ¿por qué? De puta madre, tío, la verdad es que es un coche, ojo, perfecto Y estoy como un niño con zapatos nuevos, estoy encantadísimo con mi coche nuevo Entonces, claro, estamos haciendo que si viajes, que si no sé qué, que si nos vamos aquí, que nos vamos allí Bueno, viajes de dos, tres horas, así, un fin de semana Y la verdad es que lo pasamos muy bien, luego además a mi mujer, pues, le compré una cámara Estamos ahí jugando con la cámara, ojo, madre mía, me ha reventado, me han pegado Pero bueno, no dejo de jugar Call of Duty, lo que sí que he dejado un poquito de lado es el tema de subir vídeos Espero que me lo perdonéis y espero que, ojo, entendáis Que yo con esto, por lo menos en el momento, no me gano la vida, ni mucho menos Es decir, no gano absolutamente nada Joder, madre mía, como venga un tío ahí y se los revienta a todos Madre mía, que equipo más campero, por favor, ojo Las escopetas, tío, 4-4 Ya sabéis que los inicios de mis partidas son bastante malos Pero bueno, estamos aquí con la VMP, estamos con la materia oscura, ya lo veis Ojito que tengo el compañero por aquí Vamos a dejar esto ahí, ¿vale? Y la verdad es que esta partida, bueno, no se me ha dado nada mal Os lo puedo garantizar, lo que pasa es que ya sabéis que al principio soy bastante, no sé Me tengo que acostumbrar, también ya no juego tanto como antes Antes llegaba a casa y me jugaba dos horas cada día por lo menos Ahora llego a casa y me he hecho una partida hace un caso El día que me la... madre mía, baja el tomar El día que me la he hecho, pero bueno La verdad es que me lo sigo pasando muy bien Me sigue gustando muchísimo Call of Duty La verdad es que siempre he pensado, o últimamente he pensado en comprarme otros juegos Pero es que si no tengo tiempo prácticamente de jugar... Joder, el tío... madre mía El tío del humo Si no tengo tiempo de jugar a Call of Duty, que es lo que más me gusta Pues imagínate si tengo tiempo para jugar a otras cosas Así que lo hemos dejado por aquí También eso sí, me he comprado una PS Vita para jugar en el trabajo Ya que no tengo tiempo de jugar prácticamente en casa Pues por lo menos me he hecho unas partidillas ahí matando ¡Ojo! ¿Vale? Perfecto Y hay un tío a la izquierda que me revienta, ya verás, míralo Es que tienes ojos porque te los han dado Pero tampoco ves demasiado, ¿eh? En fin ¡Vamos! Vale, asistencia Se lo ha cargado el compañero y yo le he hecho una... ¡Madre mía, por favor! ¡Qué mala la partida! Vale, vamos a intentar sacar aquí el aniquilador Que me tengo que sacar los retos del aniquilador Tengo todos esperando a ser héroes Todos los especial... ¡Ojo! Me cago en tío La verdad es que apunto muy mal con el aniquilador Tengo que perfeccionar la técnica Porque la verdad es que... Bueno, con el aniquilador Con la... Con la VMP Con todas las armas La verdad es que últimamente... ¡Ojo! ¡Madre mía! Compañero ¡Ostras! Vale Vamos por aquí Vamos a intentar dejar aquí una minita trampa Fresquísima Y... Me revienta este tío Y me... ¡Maldito revienta este tío! No puede ser Vale, vamos a por ellos Vamos a intentar... ¡Ojo! Vamos para ahí Dejamos esto ahí Y nos vamos para el medio 52-39 La verdad es que siempre me toca... O sea, aunque no juegue desde hace tiempo Etcétera, etcétera La verdad es que siempre... ¡Ojo! Tengo un tío aquí, eh Míralo Siempre me toca carglear las malditas partidas Y es que no lo entiendo ¡Ojo! Hay un tío ahí, eh Vamos a cargarnos Vale El fuegote ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo los están dejando mis compañeros! ¿Vale? ¿No están, tío? ¡Buah! Dejamos esto ahí Y nos damos la vuelta No vaya a ser que venga el tío Que viene con muchas ganas Y yo... Pues como que tampoco tengo tantas Así que... ¡Ojo! Hay un tío debajo Lo he visto ¡Ojo! Vamos a ver Vale, pues nada Tío, 10, 9 Pero que me estáis contando Ahora no estoy carrileando Evidentemente no estoy carrileando Pero no os preocupéis Que llega un momento de la partida Que lo vais a gozar, papi ¡Ojo! Ahí lo tenemos Perfecto Os voy a dejar de decir ¡Ojo! ¡Madre mía! Me ha reventado, compañero Y este me revienta el ojal Vaya reventada de ojal Me acabo de llevar, chavales En fin Bueno Cositas nuevas Que os cuento de mi vida Pues lo que os he contado hace un momentito Que es que... Es que no paro Es que no, maldito Madre mía Es que no, maldito, paro Tío Es que no paro nunca O sea Llego a las 8 a casa He sacado al perro No sé qué tal O sea Es que me levanto a las... ¡Ojo! Me he levantado a las 8 de la mañana Me llego a casa a las 8 de la tarde Bueno, no sé Es que es un poco complicado De jugar y grabar gameplays Y todas estas cosas ¡Madre mía! ¡Ojo! Que aquí hay dos ¿Vale? Uno Esto de los cargadores ampliados Es lo que viene siendo una vida, ¿eh? Cuidadito que los tengo ahí Madre mía que no Vale Otro Madre mía otro Perfecto Dejamos esto ahí Tomamos, bravo Hay otro tío ahí Perfecto Otro, 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 otro Venga a ver Madre mía la que estoy liando esto Pero esto tiene que haber sido por lo menos una baja furiosa, ¿no? Joder, si no ha salido nada, tío Bueno, tenemos espectro Y lo vamos a guardar para la segunda parte de la partida Vamos a intentar tomar esto Y así tenemos los raps Cuidadito Perfecto Los tengo, los tengo Noventa y cuatro Sesenta y nueve Me da igual morir ahora Ya estáis viendo que me da igual ¡Ujo! 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 ¿Y este? Espérate Madre mía, chaval Madre mía ¡Ostras! Cuidadito que vamos por aquí Compañero Vale, este es compañero Este es compañero Vale, perfecto 22-11 Vaya remontada épica que hemos hecho Ya sabéis Yo soy un tío de remontadas Empiezo a morir, a morir, a morir Y de repente el tío empieza a matar Y es que no Se me acaba, ¿veis? Ya estamos carrileando Evidentemente Así que Vamos a ver Qué tal se nos da la segunda parte La segunda parte De la partida Que me ha salido un poco así Oguaro Y Bueno 3.721 bajas con la WNP Así que no está mal Vamos a tomar ahí Vamos a dejar el Centinela en la ventanita Para que no tomen B 172 Y ya lo veis Empezamos a carrilear Pero es que De una manera que Es insospechada Dejamos aquí esto Madre mía Es que no lo he visto ni salir Vale, vamos a intentar tirar esto Nada, un segundo Vale, lo tengo Y tiramos el espectro Venga Ya os podéis morir de asco, chavales Vamos para allá Aniquilador Ya lo sé Campeo un poquillo O sea, no, no campeo No campeo No campeo Me lo quito, tío Es que soy muy malo, tío Llevo una Mierda, tío Llevo una racha bastante buena Digo, me lo quito No vaya a ser que me revienten Y me revientan de todas formas Así que dejamos esto por ahí Mira un tío, eh Bajas con raps Perfecto Otra Baja al tomar Genial Genial Lo estamos petando Everywhere Everywhere, everywhere ¿Vale? Cuidadito Que me da por detrás ¿Vale? Ojo que este Este dice que se lo lleva Perfecto Madre mía la UMP Tío, está súper bien Está súper bien Es que de hecho estoy jugando últimamente Prácticamente con la UMP Hay un tío aquí ¿Vale? Y el de atrás Espera Que me caigo 33, 13, tío Pero Que cosas más absurdas Esto de jota O sea, sí Es lo que hay Quería matar a este tío No quería que me matase Así que digo Pues ya me tiro yo ¿Vale? Tenemos a Perfecto 113 a 96 La verdad es que los enemigos Están bastante Están bastante concentrados Que el serverus Es de ellos, eh A ver Tenemos más gente por aquí Vamos a intentar entrar Y No hay nadie No hay nadie Vale, baja con el Petro Uno Y el de arriba El de arriba El de arriba El de arriba 39, 14 Chaval ¿Qué coño están haciendo los compañeros? 39, 14 Y vamos 121 a 100 Tío Madre mía Me van a acabar reventando Ujo Muchísimo Uno fuera Y el de B Me jode el ojal ¿Vale? Yo No sé lo de antes Pero juraría que ha sido Una baja furiosa Pero no me ha saltado el reto En definitiva No sé ¿Vosotros qué pensáis? ¿Ha sido una baja furiosa? ¿O no ha sido una baja furiosa? La verdad es que Tras Chaval Ay, Dios mío Dios mío Voy a reventar Ahí que me están pegando ¿Vale? Dejamos esto por ahí Y nos vamos por aquí Que vienen detrás Que vienen detrás Esta Los respawns un poco Gracias Cuidadito Este tío está ahí, eh Este tío está ahí Este tío está maldito ahí Nos están dominando encima 133 115 Sacamos esto Mi perro gruñe Evidentemente O sea, es así Esto tiene que ser así Mi perro no gruñe nunca Pues si quieres gruñir O sea, de JT Haces un gameplay Jó En el fogote Haces un gameplay cada mes Ahora Últimamente Por lo que estamos viendo Y Y dices que tu perro no gruñe nunca Y efectivamente No gruñe nunca Cuidadito Vale, asistencia No, este tío no era Vale Me revienta No gruñe nunca Pero solo gruñe Cuando hago gameplays 42 Vale 142 a 124 La partida Nos vamos a acabar Esto Porque No nos va a dejar Aquí, eh Venga, dale ahí Dale ahí, compañero Perfecto Uff Madre mía Tiraco Madre mía El tiraco Everywhere Cuidadito Que los tenemos aquí Y Venga Uff Vale Me han reventado Pero vaya pedazo De clipazo Me acabo de sacar así In the moment Cuidadito Que los tenemos por aquí, eh Mira lo que está el tío Siempre Siempre hay un tío ahí, eh O sea, tenerlo muy en cuenta Siempre hay un maldito tío Ahí esperando Y esto Ah, que me lo he comido Estupendo Estupendio Vamos para allí Y este Vale El talón El talón El talón De aquiles Vale Tiramos esto por ahí Vamos a ver si nos cargamos al talón Porque esto no puede ser Ahí está Mierda pa' mi Pa' mi polla, tío Vale Cuidadito Que no, que no me lo cargo, tío Que es imposible Aquí me van a reventar el ojal Con el puto talón, tío Pero es que soy muy cabeza Para estas cosas El paquete ese que hay ahí Que está como No sé No existe el paquete Está ahí Está ahí pero no existe Vale Nada Aquí nadie Vale, pues vamos a tomar A, ¿no? Compañeros Madre mía Hola La mina trampa Que se lo ha llevado Vale Tomamos A Tomamos A Tienen C Vale Genial Pues vamos a A ver un poquito No voy a hacer que Vengan y no nos la tomen Vale, aquí hay un tío El tío de la escopeta, tío Sabía yo, este tío Que al principio de la partida Ya me iba a tocar los cojones Pero bueno, del momento Vale Pensaba que eras un compañero Y por eso no te dispara Ahora ya la cosa Cambia Vamos a ver Dos veces dice Que me iba a reventar Dos veces lo dice el tío Ese Cerberus es nuestro Así que Madre mía Aquí tiene que haber un tío Que estaba el Cerberus disparando Nos lo llevamos Perfecto Aquí tiene que haber otro Aquí tiene que haber otro Vale Madre mía, otro dice Está todo el equipo ahí Me van a reventar Pero ¡Uuuh! Clipazo Me ha reventado el talón Pero Era pedazo de baja, chaval Vaya maldita pedazo de baja Dejamos esto por aquí Tenemos aquí el El compañero que ha puesto La torreta esa Para defender Así que vamos a ir a C Que no nos la revienten Cuidadito que tengo el talón ahí Cuidadito que tengo el talón Vale En tío ahí Vale Pues nada Se ha acabado la partida 48-29 Hemos quedado primeros Ya os he dicho yo Que tenemos que carrilear la partida Así que En definitiva No hemos hecho la última baja Pero hemos hecho una partida Bastante intensa Bastante interesante Hemos muerto un montón Ya lo siento muchísimo O sea 48-29 9 tomas Eso es importante Y 14 defensas Tócate los pies Porque Siempre acabo yo Llegando a los objetivos Antes que nadie Así que nada Si os ha gustado el vídeo Y si queréis Que suba vídeos Con más asiduidad Os agradecería Que le dierais Un pedazo de like Vamos a hacer el pollito Un saludete Un chamechao Un chamechao Un chamechao Un chamechao Un chamechao